Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Se apagó la luz de la vida para Eduardo Manuel Beltrán, botonero de 48 años de edad en un accidente de tránsito registrado en la avenida Los Fundadores, en inmediaciones al parque Camilo Torres. Nosotros íbamos los dos, íbamos los dos, él iba a cruzar, íbamos a cruzar porque el semáforo estaba en rojo. Es obvio que cuando el semáforo está en rojo uno puede cruzar, digo que eso no es ningún inconveniente, los tazos y motos deben de estar estacionados. El señor no estacionó, él se comió el semáforo y se pasó. Cuando él se pasó, que yo vi que venía la moto, yo pegué carrera, él no corrió. Fue cuando lo acogió y se lo llevó y lo levantó, él se fue así por el aire y cayó allá. Cuando yo me devolví, que yo gritaba, sí, ayúdenme, ayúdenme, pero los carros, la ambulancia no llegó inmediatamente. Cuando ellos llegaron, ya él estaba ya sin signos vitales, ya no tenía signos, ya él botó sangre por la boca y blanqueó los ojos, él me miró y blanqueó los ojos y ya y se quedó. Beltrán Botonero residía con su familia en Campo 38, en zona rural de Barranca Bermeja y minutos antes del accidente, venía de asistir de una cita médica con su señora esposa. Mi trabajador siempre estaba conmigo, en las buenas y en las malas, nunca me dejaba sola para nada. La persona que conducía la motocicleta fue trasladada a la clínica Magdalena, donde a esta hora es valorada por los médicos y su estado de salud es reservado.